Miren, miren la revestura, ve, ve, mira, buenazo Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocado y el Tío Lenguao Amigos, año 2021, nuevo año, nuevos retos, nuevas metas Nuevas recetas Nuevo presidente también Nuevas aventuras Hoy vamos a cocinar un plato súper rico Es rico Es buenazo Es buenazo Y lo pueden usar, o sea, la fórmula que les voy a dar no solamente es para este producto, es para varios, o sea que aplíquenla ¿Ya? Ahorita les voy a decir qué cosa voy a hacer ¿Qué vamos a hacer, papá? Un picante de langostinas Amigos, vamos a ver picante de langostinas ¿Cómo están amigos? Yo soy el Tío Lenguao Hoy día vamos a hacer un riquísimo picante de langostino Pero a mi estilo, así barato y rápido y fácil Ya después les voy a explicar cómo lo pueden hacer con otros productos Pero esto es lo básico ¿Listo? Entonces, como siempre, lo primero, las medidas de seguridad Listo Mira mi mandil, carichín ¿Te gustan? Sí, está bueno Un regalo de... Fuimos a Puerto Chicama a correr olas ¿Te acuerdas? Pasamos Navidad Y un señor se me acercó y me lo regaló Mira qué bonito Buenísimo, está bien bacán Bacán A ver Lo clásico Cebolla Ajo Ají escabeche y azancochado ¿Cómo sabes que estás azancochado? Miren, miren cómo se... Cuando la piel está arrugada Sí Ya, eso ahí es culantro Culantro Perejiles Huele, pues huele, tío El culantro huele más fuerte que el perejil ¿Ya? Y no solamente el olor Las puntitas son diferentes Correcto Y son papitas amarillas y azancochadas ¿Ya? Galleta de soda Leche evaporada Sal pimentada Aceite Y arroz ¿Ya? Y ahora vamos a sacar La presa, como dicen Miren estos ricos langostros Calichín, te explico, ¿verdad? Si tú te das cuenta Estos langostinos Son bien blanquitos, ¿no? Sí ¿Te das cuenta? Y todos tienen el mismo tamaño Estos langostinos Los han sacado en un criadero En tumbes Hoy día yo veo mercado Y casi me caigo de espalda De los precios Entonces Estos son de criaderos Todos igualitos, mira Están sumamente frescos ¿Ya? Listo Ahora vamos a pelar Los langostinos Ya tenemos los langostinos Peladitos Y las cascaritas Las cascaritas No las boten Ahorita vamos a hacer Un fondito con esto Guardamos los langostinos Y nos vamos a la cocina En poquita agua Miren, en poquita Ya, en poquita agua Vamos a Las encocheras Las cascaritas ¿Cómo va agarrando color? Nomás se da el toque, ¿no? El langostino A la cáscara Y el agua Mira el agua Me refería al agua Pues claro Ya, miren, miren Al toque Nomás se hizo espuma Al toque Mira, mira ¿Te das cuenta? Este langostino Criadero Ni las cascaras Se ponen muy Naranjas Muy naranjas, ¿no? Listo Ahora Vamos a licuarlo Pero mira Mira calichín Lo que nos ha mandado A ver, a ver A ver, a ver 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 A su máquina Está bien encachinado Y a ver ahora Tío Que alguien nos apoye Felizmente Felizmente Nacé en el Perú Porque Imaco es peruana Ojo Imaco es peruana Es lo bueno Mira Como era Intentamos abrir Y no se puede Mire No se puede ¿Por qué? Porque dices Desmontar la jarra Antes De abrir Antes de abrir Entonces La tecnología Pues tío Si Sacas Me agarraron A mí también Y ahí recibió Me agarraron hasta acá Y mira Esto tiene como chupón No se pierde de nada Tío Vamos Vamos Aca Perfecto A ver Vamos a ver Es la primera vez Que la vamos a probar Amigos Ojo A ver Oh Prendió No suena a nada En la caja decía Silence Decía silenciosa Pero mira Tiene más velocidad No es varios botones Es un solo Es como un Como un volumen de radio Exacto Si o no Igualito A ver A ver Pone el máximo Bien Bien Gracias Gracias No se puede destapar Cuando sea puesta A ver Sacamos Uy Que bueno Buenazo Mi papá no lo dice Pero bueno Vierten esto Y lo cuelan Jajajaja Ay ahí está Está impresionado Con la licuadora Si está buena Está buena Jajaja Ok Nos agarramos Con el aderezo El aderezo clásico Cebollas Encuadraditos Encuadraditos Tengo mi cebollita Encuadraditos Bien finita Mira Finita ¿Ya? Pero el ajo No lo voy a poner ahorita Primera vez Que no voy a poner ajo Ah, el ajo es al final Eh Ya vas a ver Ya al final Ya se Ya vas a ver Ya tío Pero si me voy a agarrar Con los ajís O ajíes ¿Ya? Mira Cuando tú los ancochas bien Mira cómo sale la cáscara Los hagas con la mano Buenazo Ya tengo la cebolla cortadita Y tengo el ají Peladito y limpio Vamos a hacer Nuestra crema Para el picante Y el arroz Vamos Me estaba olvidando Hacer el arroz tío También También Claro Se han portado bien Pues con todo Entonces No me defines tan cerca El café tío sale toda la ñataza No te pase Arrá Arrémate un poquito Mira Yo como hago el arroz Sin ajo Sin sal Sin nada Es simple Simplemente Siempre lo hago así Mira Una Dos tazas Dos tazas Dos tazas De arroz Dos tazas De agua Y Listo Ya está Listo Vamos a hacer nuestra cremita Aceite De coco A ver A ver Ataca no Primera vez Que no he hecho ajo Y cebolla juntas Si o no Primera vez en el año Que huelo el aderezo peruano No hace peruano Porque le falta el ajo Pero igual Después lo voy a echar Vamos a hacerlo diferente ¿Ya? Creo que va a salir más rico Ya está la cebollita Vamos a echar el ají Ah, los chancas adentro de la sartén No, igual se va a hacer A licuadora, ¿no? Yo lo voy a licuar Mira, yo voy a hacer el picante de langostino Como si fuera un ají de gallina Si no, que en vez de echarle caldito de gallina Le voy a echar caldito de De langostino De langostino Y el langostino lo voy a saltear con ajo ¿Me entiendes? O sea, vas a botar fuego Así Si tú quieres foto Cuidado Y ahí está Uy, uy, uy ¿Qué ya está? ¿Qué ya está? La cuchara en el piso Ya Ya Mira lo que vamos a hacer Que adicino Ve Ya está Ya está Abrimos la licuadora Vamos a echarle un poquito de salpimentada Le echamos todo el tarrito de leche Le vamos a echar medio paquetito Nomás de galletas ¿Verdad? Galletas sodas Sí, medio paquetito Si le falta Le echamos más A ver Tapamos Prendió ¿Sabes cuál es lo bueno? Que puedes ponerlo a velocidades bajas A picar ¿Me entiendes? Cuando tú quieras hacer una crema Lo bueno es ponerlo a velocidad baja Para que vaya moliendo Ya después Mira, la aumentas ¿Ves? Mira Ahí va triturando ¿Ves? Mira Porque si tú de frente No le puedes poner la máxima velocidad Porque Subre la máquina Y lo bueno es que es silenciosa ¿Ha licuado bien o no? La verdad Vamos a ver Pues si voy a abrir Acá no nos gustan las mentiras A nosotros A ver A la verdad A la verdad Vamos a probar Ya ¿Tú cómo ves la consistencia? A ver ¿O le faltan más galletitas? Acuérdate que se va a poner espeso también ¿No? Si Yo lo veo bien Voy a probar Pica un poquito Buenazo ¿No? No pica nada No, si pica un poquito No pica nada Está así ajustando No, está muy bueno Está muy bueno Muy bueno Ya Lo guardamos Y Esperamos el arroz No, no, no Faltan los langostinos Tío Y el ajo Vamos, vamos Listo El ajo El ajo El ajo Lo changamos Listo Nuestro ajo está listo Tengo mi langostino Aquí lo tengo en mi fondito Vamos a preparar el picante Ya está el aceite puesto Sí Vamos a comenzar A hacer el picante Ahora sí Acá en la sartén Probamos Le falta Se está desinflando compadre Bueno pues De tanta comida Ya que le metemos La gente pregunta ¿Por qué no engordamos? Y comemos Y comemos Y comemos Porque hacemos ejercicio Claro pues Ya miran El ajo tiene que estar doradito ¿Verdad? ¿Correcto? Está doradito ¿Cómo lo dejas le chico? Ya está listo Porque ya huele Mira el toque Al toque nomás Se van pudiendo Al toque nomás Tiro ¿Ya? Un poquito sal Un poquito nomás Porque el doctor me ha dicho Que se baje la sal ¿Verdad? 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 ¡Wow! Huele rico, tío ¿Verdad? ¿Quieres probar, Bruno? A prueba ¿Y con la crema? Así nomás Así nomás Quiero ver cómo está La textura El sabor Oye, no son tan Uy, Dios Que la calle botas fuego ¿Está bueno? Sí, sí, está bueno Con esa crema Quiero probar Seré cojo Todo, todo, todo Mira, joder Toma la ¿Ah? Sí La veo bien bacán Buenazo se ve, viejo ¿Ah? Sí A ver Hay que dejarlo ahí Un ratito Nomás a fuego lento Y ya está el plato, ¿no? Ya está ¿Ya estamos para comer? Sí ¿Fácil o no? Claro, fácil Mira esa pinta, compadre Vamos a chavarle un poquito, ¿ya? A ver ¿Ya está listo? Mira, mira esa textura Ve Mira Mira Listo Vamos A servir Listo, vamos a servir Miren el arroz, compadre El toque se hizo ¿Por qué crees que yo no le echo sal al arroz? Ni a ajo, ni aceite Mentira Porque simplemente La crema Ya le da Tiene sabor Tiene todo Entonces Me da mucha chamba Pero no me voy a estar metiendo el arroz ¿Quieres dos torres o una? Habla Dos, ¿no? Yo creo que en el video la vas a poner uno nomás Pero luego cuando apague la cámara la vas a meter otra Ya, una torre, listo Déjame salir Papitas Por acá Papitas por acá Papitas por acá Papitas por acá Listo Ya La mejor parte de todas A ver tío, a ver Madre Teresa de Calcuta y de Juan Pablo II Qué rico Tres Ya Uy, le echó bien el arroz Una Dos Tres Bestia, ¿ah? En el arroz, echan el arroz No, las papitas El arroz es feo Ya Las papitas No, las papitas Hubo Hubo Espérate, espérate, espérate Ven ¿Qué? Falta aquí, mira Aduja Hubo Calichín Acá se desespera por comer Como siempre Lo primero Agradecer al jefe Jefe, gracias por estos alimentos Bendícelo Dale un plato de comida a todos Aunque sea que sea algo humilde Sencillo Pero que tengan comida en su mesa Por favor Y como siempre Y como siempre amigos Cuida tu patria Cuida tu país Cuida tu tierra No boten basura No boten basura No contamines Y enséñale Valores a tus hijos Cinco minutos diarios No te cuesta nada hablar hermano Buenas noches Buenas tardes Buenos días Permiso Por favor Perdón Nada más Y así el Perú Y el país Va a ser mejor Por favor Y ahora sí Voy a probar Porque si no me muero Te vuelvo loco Voy a probar tío Ya no me aguanto Torrocito Está bueno Está bueno Ahora En vez de echar el langostino Le puedes echar Calamar Le puedes echar caracol Le puedes echar Mistura de mariscos Este sale un picante de mariscos Lo que quieras Esa es la base Está muy bueno Con choros Eso es buenazo Seguro Con conchas de abanico Imagínate Con lo que quieras hermano Háganlo por favor Pero ahorita no Porque los mariscos Los mariscos están carísimos Esperen unos días Que bajen los precios ¿Sí? Ok Gracias por vernos Los quiere mucho El tío Lenguado Y acá el lechín Te filmo Vamos a probar Muchachones A ver Va a sumar Qué rico ¿Está bueno? Muy bueno Con el arrocito Buenazo Buenazo Y súper facilito La mía se me quemó en el cerebro Ya Lo voy a tener que hacer un día Quiero agradecer a la gente de Imaco Por confiar en nosotros Los productos están buenos Vamos a ir probándolos en otros videos A ver si realmente funcionan Y son punche Y para todos los que quieran Comprar productos Imaco Pueden entrar en la página Que está acá abajo Y para la gente que reside en Lima Por el momento Van a tener ellos un descuento del 10% Con el código Tío Lenguado Imaco Excelente 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 Y los precios de tus productos Wow ¿Sabes qué? Hoy día no quiero dar precios Porque en el mercado Me he vuelto loco Han volado Que bestia O sea Los precios están Contra caros Así es que mejor no le digo los precios Porque Amigos Ya saben que no pueden seguir Mi viejo en Instagram Como Tío Lenguado Única Cuenta A mí como Deshocados TV En Instagram Única Cuenta Dos canales en YouTube Una página en Facebook Y nada Nos despedimos El Tío Lenguado y Deshocados Se despiden En una próxima aventura de culinaria Motera De viaje Aventura Lo que sea